EFTA, ¿qué significa EFTA? La abreviatura habla del European Free Trade Association, la Asociación Europea de Libre Comercio, o sea, eso es lo que significa esta abreviatura de EFTA. Son cuatro países, bastante, digamos, unos más pequeños que otros. Estaba justamente un poquito actualizándome la información para esta presentación. Y por darles un ejemplo, el país más chiquitito, que lo vieron en el mapa, este mapa que les mostró Mónica, Liechtenstein, posiblemente es difícil que lo puedan ubicar. Podemos fácilmente ubicar a la isla Islandia, que está bastante al norte de Europa, Noruega, país también grande, Suiza y algo más pequeño, y el puntito que está por aquí, pegado a Suiza, es Liechtenstein, con una población de casi 40.000 personas, menos de un distrito posiblemente, ¿no? Este es el bloque del que nosotros estamos hablando, pero que también tiene interesantes oportunidades. Es un mercado, como les decía, que está dentro del mismo Europa. Por consiguiente, si lo llevamos a un tema bastante general, las preferencias de los consumidores son bastante similares cuando hablamos del bloque europeo. ¿Alguno de ustedes asistió al seminario que también tuvimos sobre el mercado europeo hace una o dos semanas, aquí? ¿Podría alzar la mano? Una persona. Una persona asistió, dos, dos personas. Entonces, tiene en términos del perfil del consumidor muchísimas semejanzas, ¿no? Hay mucha preocupación, lo vuelvo a recalcar, lo dijo Mónica así, mucha preocupación por el tema ambiental, por el tema de calidad, ¿no? Entonces, sí hay una conciencia del consumidor frente a lo que puede estar consumiendo. Y esto está muy relacionado también incluso con la información que se debe declarar correctamente en las etiquetas de los productos. Muy bien. Entonces, bueno, estamos hablando de un otro grupo. No son comunidad europea, es otro bloque, este es el bloque EFTA. Sin embargo, sí coinciden o reconocen varias de las regulaciones de la comunidad europea y lo vamos a ver ahora. Los cuatro países, Noruega, Elíseps, Suiza e Islandia. Y han formado tanto estos países del EFTA, con excepción de Suiza, forman parte de lo que se llama el Espacio Económico Europeo. Que fue un acuerdo que se estableció también justamente para poder trabajar con la comunidad europea y establecer estos reconocimientos mutuos que podían tener entre ambos bloques en relación a sus normativas. Este espacio económico europeo tiene como objetivo reforzar las relaciones económicas y comerciales entre ambos bloques, Comunidad Europea y EFTA. Sesiona y tiene reuniones periódicas al año que las hacen en Suiza, como sede principal de este consejo que maneja el espacio económico europeo. Dentro de los acuerdos para facilitar estas relaciones económicas y comerciales, se habla de acuerdos para las cuatro libertades, es decir, facilidades para lo que es el comercio de mercancías, de servicios, para todo lo que está relacionado con inversiones también, y el tránsito de las personas. Al igual como nosotros podemos, en países de la comunidad andina, pues trasladarnos sin pasaporto, con DNI, hay ciertas facilidades también en el caso de ambos bloques para poder transitar. No constituye un mercado sin fronteras ni una unión adunera. Y este acuerdo que han firmado en el espacio económico europeo no es aplicable 100% a los productos agrícolas y pesqueros, ya que estos serán trabajados con acuerdos específicos. Al igual como nos pasó cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio Perú-EFTA. Si se dan cuenta, y lo mencionó ahí Mónica, si bien entró en vigencia el tratado con el EFTA, tuvieron acuerdos particulares para lo que es la parte agrícola. Y es entendible en el sentido de que todos estos países, de los que mencionamos miembros del EFTA, sus principales productos que tienen en estos países son desde la pesca, principalmente Noruega e Islandia, como también la ganadería. Entonces, son obviamente aspectos muy delicados y que se han tenido que trabajar en acuerdos particulares. Lo mismo ocurre con la Unión Europea. Como requisitos generales, en el caso de este mercado, son bastante parecidos a los demás bloques, a los demás países. Hay un control de aduanas, todos los requisitos de exportación básicos que se manejan con las aduanas. Lo más importante para el reconocimiento del origen es este certificado de origen que se tenga que enviar, porque es una de las formas, como bien saben, para poder hacerse del beneficio del acuerdo del Tratado de Libre Comercio en relación al arancel disminuido o cero que se pueda tener. Requisitos establecidos por la propia Unión Europea, ¿a qué me refiero en términos generales? En este EEEA, en este acuerdo de los estados europeos, se reconocen aspectos desde reconocer los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, como son los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias y el de obstáculos técnicos de comercio. ¿Y a qué me refiero? A que reconocen también en estos países las autoridades sanitarias, fitosanitarias que puedan tener los países donde se producen los productos, donde se elaboran los productos, que hay un derecho natural de proteger la salud y la vida de las personas, de los animales y de las plantas. Por ende, cada país tiene el derecho de establecer normativas para proteger a estos seres vivos. Y esto está relacionado con las exigencias sanitarias o fitosanitarias que se puedan establecer en los países. Bajo reconocimientos también de certificados. En nuestro caso, en el Perú, para todo lo que es producto con valor agregado, producto procesado, hablando de alimentos, pues tenemos a nuestra autoridad sanitaria que es DIGESA. Entiéndase que para exportar entonces un producto procesado a estos países, también será necesario un certificado sanitario de exportación. Hice algunas breves diapositivas sobre los mercados y por orden de importancia. Particularmente, y lo mencionó Edal, uno de los principales mercados dentro de este bloque es Suiza. Suiza está ubicado en el medio, ¿no? De todo, vieron el mapita europeo. Tiene sus particularidades. Ellos no son parte de la comunidad europea, como bien saben. Pero también además tienen ciertas particularidades a nivel normativo. Incluso más de las que puedan tener Noruega, Islandia o Liechtenstein. Una parte por el arancel. Si bien el arancel está armonizado con el de la Unión Europea, que se llama TARIC, está colgado en la web fácilmente ubicable, en el caso de Suiza se llama TARES. Los seis primeros dígitos son iguales al estándar, a todo lo que es el arancel armonizado. Pero tanto el dígito, el séptimo y el octavo, sí tiene una subdivisión propia. Y esto lo pueden ver... No puse... Aquí está. Bueno, no logré colgar el link, pero si ustedes incorporan simplemente TARES, Suiza, les va a aparecer directamente este arancel con todos los detalles para que ustedes sepan correctamente cuál es la partida arancelaria que corresponde a sus productos. Otra particularidad que tiene el mercado suizo es que aplica los derechos de aduana, de aduana, este pago que se tiene que hacer, a diferencia de muchos países que lo hacen sobre el gravamen, sobre el valor del producto, el agravamen sobre el valor del producto, en Suiza lo hacen sobre el peso bruto del producto. Esa es otra consideración particular que se tiene que tener al momento de pensar en exportar en ese mercado. El promedio de aranceles, un promedio grueso, estamos hablando del 6,5% se dice, y productos como el mango, el espárrago, los stocks de pelo de alpaca, la goma de tara, ya ingresan con arancel cero a ese país. Como les mencioné, se exige, al igual que en otros países de Europa, el certificado sanitario fitosanitario de exportación, en el caso de productos de agro, y si tienen una particularidad, y esta sería una de las últimas particularidades, en relación a los límites máximos de residuos de plaguicidas. Y este es un punto de mucho cuidado, y siempre lo resalto en los espacios que se me permite, porque suele ser una equivocación muchas veces no intencionada. El tema del desconocimiento puede hacer que nosotros nos equivoquemos y tengamos luego algún problema al momento de la exportación, pueda ser detenida e incluso rechazada. Y me refiero a la presencia máxima de residuos de plaguicidas que pueden haber en las frutas y hortalizas frescas, ya que no todos los países tienen los mismos límites. Y Suiza tiene particularidades diferentes a las de la Unión Europea. Entonces, también, ojo, si van a exportar a Suiza algún producto fresco, no se confíen únicamente en mirar los límites máximos de residuos que pueda tener la Comunidad Europea. Si no, deberán revisar los que tiene particularmente Suiza, que en algunos productos difieren. Y aquí yo les he puesto los dos, bueno, dos páginas web directas. La primera es la página web oficial de Suiza, con información sobre los límites máximos. El problema en este caso es que no está en inglés, está en alemán como información, pero para el que no sepa alemán y pueda conocer la lengua internacionalmente más conocida que es el inglés, también tenemos esta página web que es globalmrl.com. En la de globalmrl.com, ustedes deberán crearse un usuario. Es gratuita, pero deben de crearse un usuario y una contraseña para acceder a la información. Lo interesante de este globalmrl es que no solamente es del mercado suizo, sino es de cerca del 80% de países en el mundo. Es un esfuerzo bastante importante que se ha hecho a través de autoridades en Estados Unidos para informar en relación a los LMRs de, como les digo, el 80% de los países en el mundo. ¿Qué hay de Noruega? Bueno, Noruega sí es el segundo importante mercado de destino en lo que es EFTA y está mucho más armonizado con la Unión Europea. Exige el certificado sanitario y fitosanitario. Los aditivos permitidos para la Unión Europea son los mismos aditivos alimentarios permitidos para Noruega. También tiene, en el caso de los Nobel Foods, por ejemplo, la regulación Nobel Foods, también ellos la reconocen. En Noruega también hay un reconocimiento de esta normativa. ¿Han escuchado alguno de ustedes sobre la regulación Nobel Foods? ¿Quiénes han escuchado? ¿Podrían alzar la mano? Entonces, un buen público. Lo voy a hacer pequeñito, pero me refiero a la regulación Nobel Foods. Es una regulación establecida en la Unión Europea que indica que cualquier alimento que no haya ingresado hasta el 15 de mayo del año 1997, será considerado un alimento nuevo, o Nobel Foods, y para que pueda ingresar al mercado se deberá sustentar por presentación y por empresa a través de un expediente que se presenta a una autoridad sanitaria de algún país en la Unión Europea que cumple con las exigencias de calidad o hasta la misma condición de alimento. Se suele decir que presentar un expediente de este tipo podría costar como 100 mil o 200 mil dólares, que es algo bastante costoso en la medida que no solamente debes demostrar inocuidad del producto, sino debes demostrar incluso idoneidad del producto como alimento, desde análisis toxicológicos, gromatológicos, información de la ingesta diaria admisible en el país. Hay una serie de sustentos que hacen mucho más costosa esa presentación. Entonces, esta regulación hoy en la comunidad europea está haciendo que productos como el algarrobo, el mismo sachainchi, la cañigua, las hojas de graviola, no la graviola, sino las hojas de graviola que tienen otros usos. Y estos productos que hoy comienzan a ser estos alimentos funcionales que tienen mayor demanda en estos mercados, no puedan acceder fácilmente. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que presentar un expediente, es costoso. Hicimos una experiencia, en el caso del sachainchi, apoyamos a cinco empresas a presentar su expediente de aceite y hoy esas cinco empresas pueden ingresar, pero no todas las demás. Cualquier otra nueva deberá presentar nuevamente un expediente. Entonces, esa regulación que es de alguna manera algo restrictiva y que se está manejando hoy en los ámbitos de la Organización Mundial de Comercio como una preocupación comercial planteada por nuestro país, es también reconocida por estos países, con excepción de Suiza, del EFTA. Entonces, también tener cuidado al momento de considerar el interés de querer exportar alguno de estos productos nuevos. También tienen una precisión en la norma de etiquetado, que es la europea, es la misma, reconocen el Códex Alimentarios y las normativas internacionales de alimentos, sí precisan que en el caso del etiquetado de Noruega deberá estar mínimamente en noruego. O sea, es lo mínimo. Si adicionalmente podrías colocarlo en sueco, danés, inglés, bueno, eso será ya una decisión, pero como normativa, como obligatoriedad, mínimamente la etiqueta debe estar en noruego. Cumplir con los límites máximos de residuos del país, no encontré, y aquí ha sido más difícil, con sinceridad, la información está toda en noruego, más difícil, ni el traductor de Google ayuda mucho en estos casos, pero para los límites máximos de residuos, sí tomen en consideración la página web que les mencioné anteriormente, que es el Global MRL, esta página que tiene información de todos los países, tiene de Noruega, y la precisión de que todos los embarques también de países fuera de la Unión Europea o del EFTA, se indica deben ser notificados cuando sean alimentos al Norway Food Safety Authority, a la Autoridad Sanitaria de Alimentos de Noruega, 24 horas antes de la llegada de la carga, como máximo. Ciertas frutas y hortalizas están exentas. Ahora, el formulario y toda la información la pueden ver en esta página web que está ahí, pero nuevamente la limitante es que esté en noruego. Podrán hacer las computadoras hoy, los sistemas son bastante modernos, tienen la opción de poder traducir automáticamente las páginas web, pero sugiero, en este caso, en el caso de exportar este tipo de productos, puedan conversarlo con su importador o con su comprador, para que los pueda ayudar también en el cumplimiento de esta normativa. Y para el caso de exportación de productos de origen animal, se deberá notificar vía TRACES, que es un espacio de la Comunidad Europea, o sea, ellos reconocen ese sistema de TRACES. TRACES tiene que ver con trazabilidad, o sea, que lo que quieren es asegurarse de la trazabilidad del producto pecuario. Y para productos de origen no animal, a través de él, lo que ustedes leen, no sé cómo se pronuncia en noruego, pero en la traducción sencilla que pude encontrar, se habla de un sistema de trazabilidad, sistema de trazabilidad noruego. Islandia, una isla, país, mucho más pequeño, bastante, bastante ya en la zona ártica, bien, bien al norte, aislada por mucho tiempo de Europa, y esto por la ubicación geográfica, tiene un reconocimiento de las regulaciones de la Unión Europea, con la excepción del sector pesca, ellos viven mucho de la pesca, Islandia, del salmón y otros productos, ese es su principal producto. El certificado es igual, los certificados de origen, para hacer un reconocimiento del Tratado de Libre Comercio son importantes, el certificado sanitario de exportación. Logran leer las letritas, creo que es un poquito pequeño, pero tienen aquí el link, este link yo los invito luego, porque estas presentaciones son colgadas en la página web de PromPerú, en la página web del CISEX, nuestro sistema de información en relación al comercio exterior, les brinda la información, la última actualizada a mayo, a junio, perdón, del año pasado, donde se habla de los últimos acuerdos de este espacio europeo, en el cual conversan tanto el EFTA con la Comunidad Europea, y donde han tomado acuerdo del reconocimiento en la armonización de algunos residuos de plaguicidas, de algunos límites máximos de residuos. Y lo que figura aquí, si ustedes entran al site, van a poder descargar ya las versiones vigentes de los límites máximos de residuos que hoy están homologados con la Unión Europea, o sea, los que sí son iguales. Y esto es importante porque al final ustedes podrían decidir, alguna carga se me ocurre, de exportación de frutas o hortalizas frescas, trabajarla en el campo, obviamente, con la misma, aplicarle a algunos plaguicidas, de ser el caso, en el caso de que sean necesarios, y ya luego por los residuos, este producto estará apto tanto para exportarse al mercado europeo como al de el EFTA, Comunidad Europea como el EFTA. Y finalmente, ¿qué tenemos del Liechtenstein? Bueno, les decía, es un país del más pequeñito del bloque del EFTA, 39 mil y pico habitantes, reconocen mucho y miran mucho lo que pueda estar estableciendo Suiza. Entonces, tienen como referencia a las regulaciones suizas. Y reconocemos el certificado de origen para el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, el certificado sanitario-fitosanitario. Entonces, sumado a esto de las exigencias, es bueno, y lo comentó Mónica, también tener claro cuál es el perfil de ese consumidor. O sea, ya sabemos las regulaciones, nos han dado algo de información sobre el perfil de los consumidores. Yo quiero sumarle a esto que hoy en estos países, en Europa, la tasa promedio de hijos por mujer es 1,8, menos de dos hijos por mujer. Y eso quiere decir, y eso demuestra de alguna manera también, esto sumado con que van a haber menos niños y con el incremento de la vida de las personas. Hoy se dice, en promedio, es un mundo más envejecido y es más envejecido aún en Europa. Entonces, en Europa también hay un interés particular de una alimentación más saludable. Entonces, están mirando mucho hacia el tema de los alimentos funcionales. ¿Y por qué? Porque una persona, conforme pase el tiempo, va a requerir ciertos niveles o mayores alimentos que puedan darles estas funcionalidades a nivel de energía, a nivel de antioxidantes seguramente, sobre todo para nosotras las mujeres, o diferente tipo de elementos, de nutrientes que nos puedan permitir estar mucho más activos. Entonces, estos son elementos que considero deben, se deben tomar en consideración al momento de exportar. Y, bueno, la jornada no termina aquí, entiendo que hay otra información adicional y esta también es de particular importancia y que no me corresponde a mí, pero hoy sí ya la van a comentar y es relacionada a la parte de los canales de distribución, la parte logística, cómo llegar a estos países. Bueno, entonces, esta sería toda mi presentación. Muchas gracias. Gracias.